Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Rocío Carrasco encontró entre las pertenencias de su madre objetos tanto de José Ortega Cano como de sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila. Decidió enviárselos, sin embargo, el diestro pidió que se haga a través de abogados y se dejó caer que la intención era hacer espectáculo. Ahora, Terelu Campos y María Patiño responden desde Sálvamele Monti. Era tan fácil como conectar en directo o enviar una cámara, si este programa hubiera querido hacer un espectáculo de la entrega de esos objetos, lo hubiera hecho, transmitía Terelu Campos en Sálvamele Monti y añadía, lo tenía tan fácil como haber conectado en directo o mandar una cámara y eso no pasó en ningún momento. ¿Pero cómo se sucedieron los hechos? Fue la propia Rocío la que dijo a la productora que querían enviar los objetos, se le preguntó si quería que le acompañara algún mensaje y solo puso una condición, que constara que era ella quien las enviaba. Así que, a la 12,39 de la mañana, Sálvame empieza a las 16,00H. Un servicio de mensajería llegaba a la casa de Ortega, él estaba fuera de casa pero regresaba a las 13. 7 de la tarde, acompañado de Aniceto. El repartidor les enseñó lo que había dentro, en total 14 cajas cerradas, un carrito, dos cajas de sombreros y tres cuadros. Sálvame nos mostraba una foto de las pertenencias de vueltas y es que ahora están en poder de la productora, con lo que hacen un llamamiento para ver cómo se hace la entrega. El error en la entrega, según explicaba María Patiño, pudo haber un error y es que personas que trabajan en la productora hablaron con el mensajero diciéndole algo así como deja las cajas fuera para que las podamos grabar. Sin embargo, en este punto llamó Rocío Carrasco para confirmar que era ella quien estaba enviado ese material. Piden al repartidor que haga maniobra para introducir la camioneta en el interior y depositar los objetos, pero cuando está haciendo la maniobra, se meten dentro de la casa y Aniceto sale después para decir que no quieren quedarse con ningún objeto, ni si lo dejan dentro ni si lo dejan fuera. Estas cajas no forman parte de ningún contenido de la docuserie. Si piensan que puede formar parte de un programa de televisión el contenido, ustedes lo vieron ayer, hay una intención de Rocío de enviarlo, estas cajas no forman parte de ningún contenido de la docuserie ni pertenece a nada que esté preparando la productora, aclaraban las presentadoras. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.